Mi nombre es César Tapia, yo trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador. Mi labor está enfocada a la conservación y al uso sostenible de los recursos fitogenéticos y de sus parientes silvestres. Mi institución ha venido trabajando desde hace 30 años en el rescate y promoción de la agrobiodiversidad, producto de lo cual se ha conformado un banco de germoplasma que ha permitido, entre otras cosas, la generación de nuevas variedades mejoradas más productivas y algo que es muy importante que es la restitución de variedades nativas hacia las comunidades rurales e indígenas. Hago un llamado muy cordial a la comunidad científica internacional y a los donantes para que prioricen en sus agendas el apoyo hacia la gestión de los recursos genéticos en países en desarrollo y que son centros de origen como es el Ecuador.